¡A la madre! ¿Qué es eso? Anda cremoso, trae una juda y gucci ¡Quítate morro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me entumió el pie! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Aaah! Ok, gente Estamos de gala, estamos vestidos formal Porque es el primer gameplay de GTA San Andreas Con mods del canal Si a ustedes les gusta este video, denle like Comenten que otros mods debería de traer al canal El mod que vamos a estar jugando en este video Es un mod bastante interesante Pues hay distintos personajes y misterios Como Godzilla, el payaso eso Chucky, Michael Jackson Hay muchísimos en todo el mapa de San Andreas Y tenemos que ir a acabar con ellos Así que, gente, vamos con el video Lo primero que necesitamos es que sean las 12 de la noche Ya son las 12 de la noche Me salió un mago el güey ¡Vamos por esos misterios! Me voy a agarrar la bici de aquí de CJ Ya me cansé, ya me cansé Ok, se supone que cada que salga un misterio Tiene que sonar una canción Y como una llamada o algo así Esa, esa canción, esa canción Que probablemente ustedes no estén escuchando Porque tiene copyright Entonces, sí tiene que haber un misterio por aquí ¡A la madre! Escuché una explosión A ver, esperen, esperen, esperen ¿Qué está pasando? Tiene que haber un misterio por aquí Pero no sé dónde está ¡Uy, qué buena está la canción! Que probablemente ustedes no estén escuchando ¡Porque tiene copyright! Que hay unos carros como de la militar ¡A la madre! ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¿Vienes a mí? ¡Ah, ah! Espérate, no ¿Qué es eso? ¿Es King Kong? Creo que sí es King Kong ¡Venga ese perro! ¡Déjese caer! ¡Ah! Está lloviendo, está lloviendo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cómo lo... ¡Ah! ¡La madre! ¿Qué me aventó? Espera, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque ¡No, no! ¡Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí! ¡Cómo lo, cómo lo! ¡Es que no sé cómo asustarlo! ¡Le disparé cohetes y no lo... ¡Ah! Ok, aquí está, aquí está King Kong ¡Ah, ah! ¡Dispárale! Ok, le estoy dando, le estoy dando Pero es que no... Vean, no le hace nada, no le hace nada ¡Me está disparando bolas! Batman, mira el tamaño de esas bolas ¡Es que no le hace nada! ¡No sé cómo acabar con él! ¡No, no! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! Sí es King Kong, ¿no? Sí, sí, sí es King Kong Pero a ver... ¡Ah! A ver, voy a tratar de seguirle disparando cohetes ¡Vean, vean, vean! ¡Le estoy disparando, le estoy disparando! ¡No, no, no le pasa nada! ¡No, y viene hacia mí! Voy a tratar de poner varias de estas aquí Y supongo que él va a tener que pasar por aquí ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí Vicky se movió Voy a... A ver si le disparo al piso ¡No! ¡No! Eso fue estúpido Ok, banda Supuestamente aquí se aparece Michael Jackson Creo que ahorita lo vamos a ver Pero tenemos un problema Y es que está la policía Porque esta es una nueva partida Entonces todavía no tengo desbloqueado ¡Miren, aquí está Michael Jackson! ¡Aquí está Michael Jackson! ¡Aquí está la Yubuki, la Yubuki! No se parece mucho a Michael Jackson Ok, va a ser un problema esto Hasta ahorita no vamos mal ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a robar un carro de estos de policía Que son así como los grandotes Voy a tra... ¡No! ¡La vida, la vida! ¡No! ¡No, no, no! Ya va a explotar Me acaba de subir ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Brinca, brinca! Ok, debido a este tipo de problemas Voy a tener que recurrir al mítico Gesoyam ¡No tengo elección! ¿Dónde está? ¿Dónde está la Yubuki? ¿Dónde está la Yubuki? Michael Jackson, ¿dónde estás? ¡Toma! ¡Y policías! ¿Por qué me disparan? ¿No ven que él es el malo? Ok Se me están acabando las balas ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Es que son demasiado fuertes estos misterios A ver, voy a tratar de aplicar ¡Uy! Eso, eso, bien, bien Dispárale ahí, bien, le voy a disparar acá ¡Ay, qué güey! ¡No, se me está Lagueando, no, se me está lagueando! ¡Bueoooo! ¡No! Vente, papito, me voy a tratar de alejar Para levantarle otros, otros cuetazos Bien, 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 bien ¡No! ¡No, porque me atropellaron! ¡Corre! Si no acabo con este misterio Es con justa razón, ¿no? Digo, está la policía Y no cualquier policía, son cuatro estrellas ¡Es demasiado fuerte! Ok, ya lo tengo naranja, ya lo tengo naranja, ya casi, ya casi ¡Ah, ah! ¡Se me entumió el pie! ¡Ah, espérate! ¡Ah, se me entumió el pie! Ya casi, ya casi acabamos con él A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Quítate! ¿Tú qué estás haciendo? ¿A ti quién te invitó? ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡No! ¡Me atropelló el pie! ¡Es que! ¡Es que la policía! ¡A ellos quién los invitó! ¡Estamos a puntititito! ¡Ya! ¡Bien! ¡Acabamos con el Ayuwoki! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hola! No los vi ahí Antes de seguir con el video Tengo que hacer mención De los poderosísimos, increíbles Y hermosos miembros del canal RodolfoGamer778 Señor Bala Silvino López Martínez Agustín Aranciva Silva Y Johan Life Los quiero mucho, les mando un beso En el Yoyopo o en donde ustedes lo quieran Y espero que disfruten su video exclusivo Para miembros Si tú quieres ser miembro Abajo está el botón para que te unas a este bello canal Pero bueno Sigamos con el video Si no mal recuerdo Ahí en esa granjita Tiene que haber un misterio Que ya llevo buscando bastante el tiempo Por cualquier cosa ¡Ah! ¡La madre! ¿Ok? ¿Es una música de circo o la CJ? ¡Ah! ¡Esperate! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es como una música de circo? ¡Es un payaso! ¡Es it! ¡Es el payaso eso! ¡Ah! ¿Sí es el payaso eso? O sea, parece Pero como que tiene Tiene una hoodie Anda cremoso Trae una hoodie Gucci No sé o qué es eso No sé Pero tiene una ropa diferente A ver ¡Eh! ¡Me quiere filerear! ¡Me quiere filerear! ¡Abusado! ¡No! 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 ¿Sabes qué? Ya le voy a tronar cuetazos ¡Ah! ¡Corre! 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 Ahí está Ya estamos a una distancia considerable ¡Ay! ¡No le pasó nada! Es que ¿Qué les pasa a estas personas? Son invencibles Dale, 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 dale Vean Ni siquiera se les baja el puntito verde de la vida Ok Esta táctica no está funcionando No está funcionando ¡Eh! ¡Me está filereando! ¡Me está filereando! A ver, voy a poner varias mom... ¿Aquí? ¡Uy! Casi me acabo yo la vida No, 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 no ¡No! ¡Señor policía! ¡Él es el malo! ¡Él es el malo! ¡Yo soy bueno! ¡Véanlo! ¡Eso es un payaso malo! Ok, ahora tengo dos problemas Este vato y la policía Ok, le bajé un poco de vida ¡No! Si no mal recuerdo Aquí en el observatorio debería de estar un misterio también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un lightsaber ¡Órale! ¡Órale! Hola CJ Quiero jugar a un juego ¡Ah! ¡Es el de Sao! No alcancé a leer, pero... Pero pues ahí vienen por mí ¡Ah! ¡La madre! Son tres ¡Ah! ¿Qué es eso? Ese güey tiene... Espérate ¡Ah! ¡La madre! No, ¿y son... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Ah! ¡La madre! ¡Son muchos! A ver, si les doy así... ¡No! ¡Yo también casi! ¡No! Voy a subirme al jetpack A ver si les puedo disparar desde lejos No les puedo disparar desde lejos Ok ¡Pam! Ahí está, bien, 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 bien ¡No! Es que son demasiado fuertes ¡Ah! ¡No! ¡Aquí está otro! ¡Quítate, morro! ¡Ah! A ver... ¡No! ¡Me supe! Vamos con los saludos del día de hoy Saludos para Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram Y bueno, gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Ya me dio calor Muchas gracias Bye ¡Suscríbete!